El bar que está frente al Parque de las Naciones, el único, ideal para clavarte una picada, un lomo, nos trajo dos tablas de picada, Domínguez, agradezca. Tremendo. Está tragando el picadillo. Los amigos del atajo la otra vez nos trataron muy muy bien, excelente el lugar, la onda que tiene. No vamos a decir cómo se fue usted del atajo la última vez. En el auto, como siempre. En el auto y llevaba algo en la mano. En el auto en el trabajo. Algo como lo que le traje. Sí. En el auto. No, la pasamos muy bien. Me parece que uno la va, escuchamos flamenco esa noche. Sí, increíble. No, Alberto, decí hola, ¿qué tal? Hola, chicos, buenas noches. Al micro, por ahí. No, Alberto, es un crack, lo amo porque la otra vez llegamos sin aviso. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Coqui, venimos del equipo de Fernández con Coqui. Pasen, nos armó una mesa, había flamenco. Le dije a Domínguez, vení, súmate a la mesa. Así que festejamos todo el equipete, era el mes. No. No, 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 un viernes. Un viernes más. ¿Dónde teníamos ganas de qué había pasado? Ah, no sé, me querían levantar el anillo. Claro, exactamente. Pero bueno. Se sumó Luisito, ¿eh? Sí. Acá lo tenemos a Norberto, que es mudo, por eso no podemos compartir con ustedes. Es que está disfrutando. Estoy contento de compartir el cumple con Hernán. Gracias. Que me hayan convocado a esta reunión. Le caímos de eso, petón. Esa vez surgió como esta amistad, esta relación, porque la verdad que nos caíste muy bien. Y le digo, che, tenemos el cumple de Hernán. Así que no, Alberto nos cayó con dos tablas. Hablas con aceituna, mani. Dos tablas tremendas. Camón serrano, quesito, picles. Ahí, no, no, Camila, está sacando cerveza. No. Según la cerveza. Cerveza dorada. Tenemos que transmitir por las redes para que nos crean. Ahora vamos a subir la foto de las tablas. No te hagas problema, porque sabe que estamos en este momento degustando esta tabla, riquísima. Qué lindo esto de estar en el cumpleaños, así. Sí, sí. Bueno, escúcheme, discúlpeme, Norberto. Quiero saber exactamente la calle donde está la tajo, para que la gente sepa. Está sobre Nicanor Carranza, al 3408. Frente al Parque de las Naciones. Frente al Parque. Frente al mismísimo Parque. Tenemos el perro del vecino que no para de ladrar. Ay, mira, yo me han puesto esta cerveza, está sudando. Está sudando. Sí, Norberto, por Dios, yo me tomé un sertacón, pues. Lo acabo de ver el señor Alejandro Oliva, que entró desesperadamente. Nos hizo creer que venía por el tema del perro, pero lo vi derecho a la... A la picada y a la cerveza. No, esto no puede ser. Hoy es un descontrol, Ferney, con Coqui. Vamos a brindar, Coqui. Pero de eso se trata, gente, porque vamos a brindar. Esto no es Coqui, mami. Escúcheme, escucha, escucha. Hay público del otro lado, escucha esto. Esto no es coca, papi. Escúchame, quiero que del otro lado se alegren siempre con este programa. Hoy estamos nosotros contentos porque nuestro jefecito, que realmente es un placer trabajar con él y para él en conjunto, Hernán Domínguez, está cumpliendo años. Qué lindo poder festejar así con un jefe, porque la verdad que uno no tiene esta posibilidad todos los días. Totalmente. De que él se integre a nosotros. Ya se me mandó la cervecita, Norberto. La más rica era para testear que ustedes... A ver, yo no tomo cerveza, pero la pruebo. Que no se muere nadie para tomar. Tenemos que hacer un chin-chin después también, en honor. Yo llegué moribunda, gente. Ahora estoy óptima. Así que de acá nos vamos para el atajo a festejar seguramente. Flavia Fochessato, estamos brindando. Quiero ver si hay mensajitos de la gente. Hay mensajitos de la gente porque la pregunta es qué es lo más anecdótico que te pasó en un cumpleaños. Puede ser el tuyo, puede ser el de algún familiar. Siempre, no sé por qué, quien termina dando la nota es el borracho de la familia. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. Hola, ¿cómo les va? Bueno, les dejo un audio porque mensaje hice borro. Bueno, voy a tratar de ser breve. Recuerdo cuando... Bueno. Cómo olvidarlo, ¿no? Tenía 20 años. Cumplí años, vinieron mis tíos, mis amigos y mi hermana menor me ayudó a hacer empanadas de jamón y queso. Ajá. Y en el apuro no nos dimos cuenta y algunas empanadas las hicimos. No les sacamos el fin, ese nylon, ese plástico. Ajá. Y no nos dimos cuenta. Y bueno, cuando las cocinamos y la gente, mis amigos empezaron a comer, empezaron a morder ese plástico. No, no. Con una vergüenza. Y eso me pasó. Tenía 20 años. No te la puedo vivir. Soy Inés 833 y participo para ir al burgués. Me encantaría. Muy bien. Inés 833. Inés, bueno, yo tengo una anécdota que no tiene que ver precisamente con esto. En un campamento de scout, mis compañeras echaron agua para hacer unos fideitos. Lo hacías, te cocinás vos. Teníamos... Pero disculpenme, ¿quién le preguntó? No, es que tiene que ver eso. Si íbamos a comer desde el nylon, el papel de la oyente. Teníamos 12 años y tiraron los fideos sin agua, ¿podés creer? Ahí van. ¡Ay, qué horror! Y en este caso... Volviendo a la oyente, porque Foch empezó a contar... Yo tengo la boca llena de picada, disculpenme. No me dejas saber, Koki. ¿Le puso la del film a las empanadas? ¿Qué les dejó? Le dejó el film. El que viene para separar un disco de otro, un disco de empanadas de otro. No se lo sacaron, entonces cocinaron con plástico. Que después parecí tomando con el mozo adentro de la cocina. No. No sabe, es vergüenzón que hice, pasa mi esposa, mi suegro. ¿Qué hace correr a Domínguez? Me la atajó. Es lo que había, la pasé bombe. Soy Hernán Hernández, 740 menú, lo comento, participo en la cena. Gracias. Domínguez se fue abrazado, una botella de champán de la atajó, si yo mal no recuerdo. No, Alberto debe tener muchas amigas. La cuide, la cuide. Claro. Quiero saber eso, ¿no, Alberto? Vos que sos dueño de un bar, hay música en vivo, uno se empieza como a... Que una cervecita, que un fernecito. Se empieza a entonar. No hablemos la de ferne con coqui porque lo que pasa en el atajo queda en el atajo. Pero... Oliva me interrumpe con música. ¿Alguna que te acuerdes así, alguien, una pareja? Sí, sí, hay una que nos quedó. No vamos a dar nombres. No, no, por supuesto que no. Tarde de otoño. Ajá. Tardecita. Había, no había muchas mesas. Llega una pareja. Sí. Vos después de 10 años de estar en el bar, te das cuenta cuando son novios, cuando son amigos, cuando es una reunión. ¿Era un fato o qué era? Exactamente. Porque... Sabes, claramente se está haciendo... Coche no sabe lo que es un fato. Un fatar, un... Una trampa. Claro, una trampa. No sabe lo que es un fato, no. Porque está... Mate, sacrificenla. Sabes por qué, claramente vienen con separados. La cena de él. Viene el auto de ella en un lado y el auto de él a la vuelta. Pero para, yo con mi novio salo con un auto distinto, como no es suyo. No, pero... El novio, Fato. Ay, con sabe, por favor, te lo puedo. No era la coqui, ¿no? Tu novio se sienta en el frente. En los bancos del atajo, tu novio se sienta en el frente y conversan. Claro. Los fatos se sientan al lado y se tiran encima. Y están como tortolitos. Claro. Como el visito. Ah, no habrá ido el visito con otra. A ver, siga. A todo esto, a todo esto, a los 20 minutos, se estaciona otro auto. Lo vimos. Sí. Era otra mujer. Evidentemente la mujer lo pescó. Ay, no te lo puedo creer. Subió y empezó la debacle. Qué hermoso. Los insultos, los gritos, él separándolas entre las dos. No, para, para, para. ¿Por qué se la agarró con ella si el responsable es él? Qué bárbaro. No, pero ella también, medio... Bueno, pero eso no está siendo infiel. Es él el infiel. ¿Por qué se la agarró con ella? En ese momento, querés matar a él. No, no hay que ser... Las mujeres correteaban por la mesa. Bueno, fue un tole, tole. Y ustedes mirando. Y nosotros mirando, tratando de salvarnos las copas. Con el cifón de soda, por si había que separarlas. ¿Viste? O, claro, ahí corriesgo. Exacto. Así, tal cual. No te puedo creer. Sí, así termina la cosa. Y algún borrachín que digas, uy, po. Oh, yo no lo sacamos más. Qué sé yo, que se haya quedado hasta qué hora. Tenés que cerrar y no te... Que tenés que cerrar la puerta y que se quede adentro. Por favor. No, el último tema, el último tema. Póngame esta canción. ¿Te han puesto la marcha peronista en el bar? Yo creo que hay de todo, pero no me acuerdo bien, mirá. Sí se acuerda, sí se acuerda. Se le han copado la computadora y le han puesto la marcha peronista. Siguen llegando mensajitos, Coqui, al 351-859-0858. Y la gente dice... Hola, Coqui, Flavia, Hernán, feliz cumple. Que lo pases muy lindo, espero que lo disfrutes mucho. Y bueno, con respecto a la consigna de hoy, algo anecdótico y divertido que me pasó. Fue para mi cumpleaños cuando cumplí los 18, que coincidía justo con el tiempo en que me habían sorteado para el servicio militar. Así que me hicieron una onda de festejo de cumple, más despedida porque me iba al servicio militar. Y bueno, en un momento de la fiesta, en la celebración, me disfrazaron de mujer. No. Usaba pelo largo en esa época, así que fue muy gracioso. Por suerte, tengo 49 años y en esa época no había celulares, así que no quedaron registros de filmaciones ni nada de eso. Pero solamente una que otra foto, que las tengo muy guardadas, para que no se vean mis piernas chuecas y peludas con minifaldas. Mi amor. Qué lindo, cómo nos cuentan sus anécdotas. A ver, ¿hay más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por acá? A ver, a ver, a ver. Tenemos muchos mensajitos. Hola, Coqui, una vez para mi cumple salí a bailar y el otro día se festejaba al mediodía. No, ¿para qué? No podía levantarme, me daba vuelta acá de la borrachera que me agarré. Me anoto por algún regalito, ya que el viernes es mi cumple, dice Caro Oliva. En este caso... No es pariente de... No, no, no. Muy bien. Siempre le pregunto a un pedido, no vamos a decir el padre porque uno nunca sabe. Hola, chicos, les cuento que en el cumple de mi hermano salimos... ...a bailar y la exnovia se sacó porque una chica pasó con el cigarrillo y le quemó el pelo. Supuestamente sin querer. El tema es que empezó a las patadas y no sabíamos a dónde meternos un bochornoso total. Me anoto por la cena, Nicolás. ¿Qué tal el jefecito? Así de gusto trabajar. Nos dice Nico por este lado. Nico ir caminando y tener que ir esquivando los puchos porque sobre que está prohibido fumar adentro o afuera y te queman el vestido, la cartera, el pelo. Gente, chao pucho. No, yo también soy medio... le meto un bollo me parece. No, pero acá le quemó el pelo. Bueno, pero acá... Ah, bueno. Acá, acá es que me preocupa este mensaje porque dice, grande Norbert, te mando un abrazo grande. Ah, Rupert. ¿Tendrá que ver? No sé, era el perseguido que estuvo corriendo. Porque acá te están agradeciendo. Hola, Coqui, equipo. Saludos de Cumple al Crack. Esta mañana lo escuché con Joel. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo escuché con Joel? ¿Perdón? ¿Cómo? Usted pidió autorización. Usted es panelista de este programa. Yo le dije a Joel que tenía que hablar con usted. Esto es infidelidad. Y le mandaron un mensaje y usted no conectó. A mí no me llegó, que estuvo con Pichetto. Sí, lo que pasa es que el mensaje fue a las 10 de la mañana. Yo le dije que la doctora atiende después de las 11. No, eso es cierto. Cuando Coqui no está, ¿me puede mandar un mensaje a mí? ¿Cómo que estuvo con Joel? A ver, explique. Y bueno, pasé, pasé. Joel Rossi me invitó esta mañana. Vio mi oficina con globitos y bueno, me invitó. Pasé. Está bien, bueno, lo perdonamos. ¿Qué le dio exclusiva a él primero? No, 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 no. ¿Esclusiva era para nosotras? La exclusiva la tuvimos ayer cuando ya anunciamos el nacimiento del bebé. Pero a Joel le digo, lo recibieron así, con torta, con... No, no, no. Ah, ok. Joel no es un tipo... ¿Qué, ni un cafecito le invitaron? No, Joel Rossi no es un tipo generoso. Ah, y no, así... Bueno, a ver, usted me tira la piel ahora... Con globo. Con globo, algo que... Descansólo con la mano. Rossi no lo esperó con nada. ¿Pero que le tiene miedo que diga algo mañana en despertate, en contra suya? No, pero yo siempre digo lo contrario, Joel es muy generoso. Yo estoy diciendo que no es generoso. Me mandan a mí a hacer los móviles reclamos, Coqui. Pero no le esperó con globito, nada. No, no, nada. Los globitos los trajo la chica, la señorita que acaban de decir ustedes, se encargó de... A verido nuestro, lo vamos a decir. Norberto nos trae la picada. ¿Usted trajo algo? Horacio se llevó una picada. Su amigo. Se la llevó. La picada, no. La picada. Y todavía hay que sablar la vela. Siga. Como anécdota fuerte en Rooftop de Güemes, para un día del amigo también festejamos un cumple y entre nuestra alegría y el amigo Gon Martínez, que se mandó un eventazo, perdí el hilo de mi memoria a cierta hora. No fui a trabajar en la mañana siguiente. Dí aviso para ir a la tarde y me volví a dormir hasta las 18 horas. No. Que recién ahí volví a la vida. Conclusión, no hay que festejar tan fuerte entre semana. ¿Ve por qué no vino Luisito? Porque no hay que festejar tan fuerte entre semana. ¿Será por eso? Hola chicos, consulta. A ver, hoy me pareció ver a una chica muy parecida a Flavia en la línea 62 a la mañana. Era Flavia. ¿Era usted? Sí, sí, sí. ¿Usted se toma el 62? Me tomo el 62. ¿Todos los días? Claro, cuando termino los móviles me vengo... ¿A qué hora? Y bueno, depende del día. Mira si se le empieza a tener de fans al colectivo el 62. No, sí me pasó esta mañana que en el hospital de urgencias una señora dijo, esa es la chica y no saluda. Y yo, hola, ¿cómo le va? Claro. Es que se llorando... Me ha pasado como que... Y dicen, pero ¿por qué no saluda? Pero es que voy a llegar tipo, presidente, buenas noches. Para, 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 para. Cortame un segundo la música, dale. Coqui. Ay. Mentira. Sí lo recibieron con torta. Te está mintiendo en la cara. ¿Quién me pone eso? No, no dice el nombre. Pero nos están diciendo esto. No, a ver, a ver, a ver. Esto es traición, nos cuerdos. No, no, no. Leandro, Leandro dice. Acaba de ver la cara. Leandro. La, la torta, la torta la hizo Javier Agassani y lo coordinó con las chicas del estudio. Dijo que no, 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 no. Ah, acá va a haber quilombo. Javier Agassani, te pedimos una torta ayer para Hernando Mírez y nos dijiste que no. Y se la llevaste a Joel Rossi porque estás enamorado de Joel. Ah, para, para, para. No, no. Acá está. Acá está la torta. No, no. No te lo puedo... No, retire ese. No, pero no me eche. Déjamela picada. No me eche, espere que yo le puedo explicar. Diga. Le puedo explicar. Si usted mira las historias de mi Instagram, la torta estaba en mi oficina, los globos estaban en mi oficina, yo ingresé al lugar. A pedido nuestro fue todo esto, ¿eh? Lo encargamos ayer. Ah, lo encargaron ayer. ¿Ayer? Y por eso terminaron en mi oficina. Ah. Muy bien, le agradezco a usted. Todo este, bueno, nació acá. Bueno, pero Pulsos es una familia, Claren. Totalmente. Estamos todos contentos, hacemos bromas. Mirá que mala la gente. Esta mañana hubo emoción, lágrimas. Coqui, no te dejes engañar. Nos manda otro. ¿Cómo me han cuerneado? No, a ver, a ver, a ver. Estamos que estamos con respiración. Porque a veces cuando te empiezan a decir cosas, vos te trabas también. Se emocionó. Con nosotros no subía historia. Ni de la picada, ni de la torta, ni de nada, no, Alberto. Ha estado subiendo fotos con mucha gente. No, Alberto, tenemos fotos comprometedoras para subir el atajo. Hay videos. Ah, si hay fotos y videos, dijo Luciano Castro. Me está jodiendo. Ay, no, Alberto, me da miedo. De acá nos vamos todos al atajo, ¿puede ser? Sí. Por supuesto, lo esperamos. A Hernán le gusta el champagne. Y el vino dulce. Y el vino dulce. Oh, se lo tomo. A Coqui le gusta el ferné. Sí. A Coqui. Mi amor. Y a Cami y a Flavia le gustan... Los hombres. Dale que va. Dale que va. En ese orden. La cerveza. Todos al atajo, síganme mandando mensajitos, por favor. Por favor, volvemos en un ratito con Noticias Chimentera y a soplar la vela con Hernán Domínguez. De 19 a 21, Coqui.